A continuación, Sanamente, junto al Dr. Carlos Orellana. Hola, bienvenidos a Sanamente, tu espacio en Doctor en Casa. El día de hoy vamos a hablar respecto a la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno mental que ocurre aproximadamente en el 1% de la población mundial. Está entre las 10 causas principales de discapacidad de forma global. Y está caracterizado por una afectación a nivel de tres áreas principalmente. Lo que se llama síntomas positivos o síntomas psicóticos, podríamos decir, propiamente tal. Que es lo que llama la atención a la población. Que es el presentar un discurso desorganizado, con ideas delirantes, ideas extrañas. Y la presencia de alucinaciones, que son la presencia de como percepciones sin objeto, sin el estímulo propiamente tal. Que puede ser de cualquier modalidad perceptual. Por ejemplo, pueden haber alucinaciones auditivas, visuales, táctiles, etc. Además de eso, están los síntomas negativos. Que vendría a ser lo realmente problemático respecto a este trastorno. Ya que es lo que genera parte importante de la discapacidad. Que finalmente son las alteraciones respecto a la parte de motivación y de retraimiento social. O sea, esto que hace que los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia se vayan alejando de la gente. Y finalmente, síntomas cognitivos. Que son diferentes tipos de déficit que presentan los pacientes que viven con esta condición. Como por ejemplo, dificultades para la planificación de cosas. Podrían presentar igual algún tipo de problemas de memoria en menor grado. Pero son disfunciones desde el punto de vista cognitivo. ¿Por qué es relevante hablar de este tema? Es importante porque salió la palestra reciente en nuestro país respecto al tema sobre si existe un riesgo suicida real en los pacientes que viven con este diagnóstico o no. Entonces es importante ir sacando estos mitos y hablando como por la verdad respecto a los hechos. Entonces es importante destacar que las personas que viven con esquizofrenia tienen un mayor riesgo de suicidarse que la población en general. De hecho, es la principal causa de muerte en los pacientes con este trastorno. El 10% de ellos se suicidan. Y entre el 20 al 40% de ellos en algún momento presentan algún tipo de conducta respecto hasta el continuo de la suicidalidad. ¿Cuáles son las personas que tienen mayor riesgo de presentar alguna crisis suicida dentro de las personas que viven con esquizofrenia? Principalmente son pacientes varones, jóvenes, solos, que tienen un buen nivel de funcionamiento premórbido. Antes de enfermarse tenían un buen funcionamiento. Y que tienen la capacidad de insight, de darse cuenta que está surgiendo un deterioro y eso les genera temor. O sea, temor a enfermar y que esto vaya progresando. Y finalmente eso genera esta sensación de desesperanza respecto al futuro. Que es un gran gatillante para tener el comportamiento de la esfera suicida. Entonces, teniendo en consideración que este es un trastorno mental severo por todos estos síntomas y esta disfuncionalidad que hemos mencionado anteriormente. Y que está asociado a un alto riesgo de suicida y también a un alto riesgo de enfermedades médicas. ¿Por qué? Porque hay una sobre representación de hábitos no saludables en esta población. Son más obesos, fuman más, son más sedentarios que la población general. Y por lo tanto eso también contribuye a que tengan mayor riesgo cardiovascular o riesgo de desarrollo de enfermedades oncológicas. Desde la misma forma también son pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar cuadros anímicos o adicciones a sustancias. Lo que evidentemente también hace que el panorama sea un poco más complejo. Entonces acá la importancia que ustedes, quienes están viendo este programa, sepan respecto a este trastorno, que no le teman. Que ayuden a las personas que lo presentan para que reciban una atención oportuna y de buena calidad. Porque es sabido que a menor tiempo de inicio de tratamiento versus el primer brote psicótico, los resultados son mejores. O sea, se evita de que haya un mayor grado de discapacidad, se genera un mejor funcionamiento. Y hoy por hoy tenemos alternativas que aunque imperfectas, son efectivas. Entonces no hay que tener miedo a consultar a un especialista, no hay que tener miedo de iniciar un tratamiento farmacológico oportuno con antipsicóticos. También la importancia de recibir psicoterapia. Porque ustedes dirán, no es un paciente que está psicótico, ¿cómo va a recibir psicoterapia? Existe la posibilidad de que reciba psicoterapia, puede recibir psicoeducación. Se puede hacer manejo también a su familia, a los cuidadores principales para que comprendan más el tema. Y tengan más herramientas para afrontarlo. Y idealmente llegar a un futuro donde estas personas, independiente del diagnóstico, puedan tener una vida buena. Con una calidad de vida adecuada. Que puedan generar vínculos significativos y puedan trabajar y desarrollarse como cualquier persona. Por eso es importante el espacio que da Doctor en Casa. No solo en particular con respecto al tema de salud mental. Sino que en general respecto a como un espacio de educación médica para la población. Porque así se facilita el trabajo de los profesionales y técnicos de la salud. Porque siempre los resultados van a ser mejores si los pacientes llegan de una manera oportuna, a tiempo. Evidentemente lo más importante está con respecto al tema de prevención y promoción de salud. Más que el ya llegar con un paciente con una patología establecida. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? También es importante considerar a las personas que están con alto riesgo desarrollar un cuadro de salud mental grave. Que son personas que tienen estados mentales de alto riesgo. Que son personas que pueden presentar sintomatología anímica siendo niños o adolescentes. Que inclusive en casos más severos pueden haber presentado sintomatología psicótica atenuada, más breve, de corta duración. Quizás muy relacionada con estresores importantes. O que pueden presentar ciertas alteraciones en el comportamiento. O sea, por ejemplo, ser buenos alumnos y comenzar a bajar las notas y comenzar a aislarse. O personas que ya tienen antecedentes familiares de presentar algún cuadro de salud mental. Volviendo al tema de esquizofrenia, que es esta cápsula. Hay que tener claro que, por ejemplo, tener un padre o una madre con una esquizofrenia. O sea, hace que el riesgo que los hijos tengan este diagnóstico sea alrededor del 10 al 15%. En cambio, si son ambos padres con el diagnóstico, el riesgo sube a 45 o 50%. O sea, aumenta el riesgo, pero tampoco significa que sea una certeza que vaya a ocurrir. Porque finalmente, si uno se moviliza de manera precoz. Si la sociedad se moviliza de manera precoz. Cosas van a andar bien. Así que recuerden, la esquizofrenia es un trastorno que en sí, si no es tratado de una forma adecuada, puede ser muy grave. Pero ahora tenemos alternativas. Lo importante es el diagnóstico rápido, el inicio del tratamiento rápido, una buena adherencia. Y un buen desarrollo de un modelo comunitario de salud que colabore con la integración y la comprensión. Eso, que esté muy bien. De vuelta a Doctor en Casa. Doctor en Casa presentó Sanamente.